Y llegó la democracia y con ellos este estado Inrimina la guerra, hoy engordan perdonados Que fue el voto de tus padres lo que nos ha condenado Que fueron unos cobardes, solo burros del trabajo Y estamos a tiempo, estamos a tiempo, estamos a tiempo De apretar vuestra corbata y mandaros al infierno A nadie le preguntaron Y si matamos al que ha matado A nadie le preguntaron Y si torturamos al que ha torturado A nadie le preguntaron Que matar fachas no solo canta A nadie le preguntaron Si nos matamos ¿Quién cuidará este estado? ¿Quién cuidará este estado? ¿Quién cuidará este estado? ¿Quién cuidará este estado? Y ahora ya los obreritos solo salen y hacen ruido Y a palabras necias no daré en tus oídos Y llegó la democracia, y llegó la democracia Y vemos nacer en sangre la puta bandera de España Y estamos a tiempo, estamos a tiempo Estamos a tiempo de apretar vuestra corbata Y mandaros al infierno A nadie le preguntaron Y si matamos al que ha matado A nadie le preguntaron Si torturamos al que ha torturado A nadie le preguntaron Que matar fachas no solo canta A nadie le preguntaron A nadie le preguntaron Si nos matamos ¿Quién cuidará este estado? ¿Quién cuidará este estado? ¿Quién cuidará este estado?